El día que llegué a la cumbre de la montaña no se me olvida, ya que conocí a un buen amigo llamado Jorge Aguilar. Él es dueño y fundador de la cumbre de la montaña. En esa casa, él me ayudó a renacer espiritualmente. Esa persona me tendió la mano, como si Dios me lo hubiera puesto en el camino. Sé que su intención es buena, ya que quiere ayudarme a mí y a mis compañeros. De la mano del chanclotas, me explicó que estaba enfermo del alma y que solo Dios nos puede ayudar. Sin llamarlo, llegó volando Super Rover. Le expliqué mi problema y él me dijo que no había problema, ya que él reza por todos con Martín, alias el Apache. También me comentaron que la amistad es algo valioso y desinteresado. Ya una vez concluido mi proceso, con todos mis compañeros, me propuse a buscar trabajo. Encontré trabajo como despachado de gasolinera. Ese día, recaí emocionalmente, ya que me dije, ¿cómo yo, un corredor de bolsa de Wall Street, pudo llegar tan bajo? No, pensé en tomar. Buscando la salida fácil, me puse a platicar con Dios sobre lo que sentía. Me regaló serenidad y paz en mi alma y así, sin darme cuenta, llegué de nuevo a la cumbre de la montaña, pero esta vez del lado de los campeones como militante. Tornallita y Piedroso vienen a un país donde hay mucha inseguridad y corrupción, mucha falta de comunicación, pobreza, discriminación y drogadicción. Por eso, ellos cayeron en alcoholismo y drogas. Llegaron a un estado de golpes, miedos, desesperación, maltratos, humillaciones. Y en eso, llegó Super AA, para salvar sus vidas y unirlos con otros que pasaban por el mismo dolor, que era el alcohol y la droga. A base de honestidad y obediencia, que tenían que llevar dentro de AA, para fortalecerse y afrontar a las adversidades de la sociedad. Por eso, Super AA salvó sus vidas y sus familias vivirán en paz y tranquilas. Así, Tornallita y Piedroso se recuperaron con la ayuda de Super AA. Ahora, ellos se dedicarán a trabajar y ser felices compartiendo sus experiencias que Super AA les enseñó, para recuperar la familia que habían perdido y tener una vida útil y feliz, gracias a Super AA. ¡Suscríbete! Iba y venía por la calle otra vez, me sentía desamparado como la primera vez. Entre visos y alcoholismo, entre mucha diversión, un adulto con mi vida y me dio mi salvación. Ahora ya me encuentro entre estas cuatro paredes, contándole mis penas a estos mis amigos fieles. Aunque claro que es difícil, no te lo voy a negar, reconozco que esto es bueno, ya no lo pienso dejar. Aunque muchas veces caiga y no me quiera llevar, a esta puta depresión no la voy a dejar ganar. Aunque pienso que he avanzado y muchas veces retroceso, le tengo que echar muchos huevos para acabar mi proceso. Ahora ya he despertado en una cama que es de seda, entre lujos y cariños que no te los da cualquiera. Recordando aquí mis tiempos en aquella fundación, agradezco haber tenido yo ahí mi salvación. Ahora que en mi familia rodeado de tanto amor, aprecio ya lo que tengo y aprecio ya lo que soy. Uno simple derogadicto que ahora va a ser reformado, ahora he pasado a ser un rey de ser un vago. Yo me levanto, tiendo mi cama, si no el encargado me regaña, después continúo, hago el aseo, le limpio muy bien, si no se ve feo, después prenden el boiler, chivo pozole a tallar mis rizos de aloe para que huela bien. Salgo, me seco y me echo mis kilos de gel, después desayuno con todos los compas también. Ese es mi diario vivir y pienso echarle ganas para estar tranquilo todas las mañanas. Y de mi proceso ya casi se acaba, debo terminarlo porque es cosa muy sana y así es como termino toda esta plana. Por el consumo de alcohol, descuidé a mi hijo de tan solo un año de edad y desde mi embarazo yo no me cuidaba, tomaba y fumaba. No tuve las atenciones que necesitaba desde mi embarazo. Una ocasión mi papá me quería consentir porque me había regañado por salirme y eso, lo usé como pretexto para que me comprara mi teléfono, pero él no quería, solo me quería consentir con ropa o objetos o ir a fiestas, pero yo no quería, yo quería mi teléfono, pero como él estaba tomado, yo lo usé como pretexto para que me lo comprara. Me lo terminó comprando y ya feliz de la vida. Yo me acuerdo de cuando yo me junté con su papá de mi hijo, el 15 de septiembre. Fue muy raro porque yo lo conocí porque era amigo de mi papá. Yo lo conocí el 9 de septiembre, el 10 empezamos a andar. El 12 de septiembre fue nuestra primera cita, el 15 de septiembre nos juntamos. Y como ya se acerca esta fecha, por eso me acuerdo mucho de esa ocasión. La historia, pues cuando pasó con mis compañeras que me metieron al cuarto, a mí y a Maite, cuando subí a la sala, subió diciendo que sí nos iban a dar galletas para comer. Cuando subió corriendo, subimos a la azotea y las vimos en la casa del vecino y unas se fueron a otra casa. Estaban separadas, tres se fueron a otra casa, subieron los psicólogos y las encargadas. Y vieron los vecinos y la policía, tuvimos que agarrar a una compañera y la sentamos en una silla. Los gatos grafiteros eran amigos de los gatos bailarines y un elefante y les gustaba mucho pasarla juntos, pero un día se tuvieron que separar. Los gatos grafiteros cayeron de la cárcel y el elefante lo ensalaron en un circo. Los gatos bailarines fueron los únicos que estaban en libertad y organizaron una pelea de baile, la cual perdieron y eso provocó que se fueran a drogar. Pero uno de ellos sufrió un accidente y se infló y voló. Y de eso decidieron rehabilitarse y salir del mundo de las drogas. También los gatos grafiteros lograron salir de la cárcel gracias a que prometieron ya no grafitear de manera ilegal, solo hacerlo de forma legal. Entonces se reunieron todos y celebraron. A excepción del pobre elefante que no logró salir de su encierro y se sentía solo. Así que cayó en depresión. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Se empezó a sentir narcotrapalero. Cuando se drogaba decía que su padrino era el chapo y su tío el señor de los cielos. Pero en los cielos andaba él. Empezó a robar y a drogar y a padrotear. Hasta que un día se metió a la mafia. Al principio le agradaba lo que hacía. Ya que tenía drogas. Empezó a drogas ilimitadas. Un día ya creía. No sabía que era un scar porque mamá. La choncha lo corrió. Después de esto todos fueron alegres y felices. Porque Juan Patrino ya no hacía ni deseaba bozadas. Fin. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Lo que era. No sabía. No sabía. No sabía. Qué verdadero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una galería de artes exponía una muestra de arte psicodélico. Entre la multitud había un tipo serio y extraño que observaba con atención cada detalle. Estaba un poco nervioso con ira contenida. Al otro lado de la sala se encontraba un grupo de personas no se conocían entre sí y se ocupaban de sus asuntos. De pronto alguien gritó. Trae una bomba. La multitud se agitó. Todos al piso, gritó el psicópata. Una catástrofe se anunció. El psicópata de nombre Abraham se plantó a la entrada y tomó como rehenes a las 10 personas que no lograron escapar. Que comience el show, dijo Abraham. Este es el fin. Ya no habrá un mañana para ustedes. Los apiló a todos en el piso. La policía tardó poco en llegar. Le gritaron con el negáfono, pero Abraham no se intimidó. Fue a asomarse a la ventana y la gente aprovechó para hablar. Tengo miedo, dijo una chica de nombre Fercha. Necesito mi dosis. Me siento mal. Cálmate, le contestó un tipo. Todo saldrá bien. ¿Cómo lo sabes? Porque yo he estado peor. Soy esquizofrénico, pero no te preocupes. Ahora estoy tranquilo. No voy a tener una crisis. En otra esquina un profesor y su alumna hablaban. Mantén la calma, hijo. Pero la esquizofrénia no está tan mal cuando logras controlarla, siguió la conversación anterior. ¿De verdad? ¿Y cómo lo consigues? Consumo calmantes. Es algo complicado, dijo el esquizofrénico, que se llamaba Sergio. Te comprendo, respondió Fercha. Yo consumo marihuana. ¡Bang, bang! Se escuchó cómo Abraham se sentía amenazado por la policía. Mató al primer par de rehenes. Ven conmigo, le dijo Fercha a Sergio. ¿Estás loca? Ella se acercó al secuestrador y le preguntó. ¿Por qué lo haces? ¿Sin miedo? Él le apuntó con la escopeta, la miró a los ojos y la golpeó dejándola inconsciente. Esto le recordó a Abraham la parte más dolorosa de su vida. Él y su novia hace algunos años se habían prometido suicidarse juntos con un tiro en la cabeza. Pero él falló el tiro y solo se deformó el rostro. Desde entonces no había más que odio en él. Unos minutos después, Fercha había despertado. Vio a los sobrevivientes reunidos mientras Abraham se veía distraído. Uno de nosotros debe atacarlo para que el resto pueda escapar, dijo el profesor. Si quieren yo puedo sacrificarme. Profesor, no lo haga, dijo Alberto, su alumno. Dile a mi esposa que sea feliz. Se prepara la cuenta de tres. Uno, dos, ya. Lo sujetó de los brazos y le dio una buena pelea. Cuando el resto había salido, escucharon que Abraham había activado la bomba. Pasó un par de meses. Los sobrevivientes estaban reunidos para recordar este día y apoyarse. Llegaron a la conclusión de que cada uno de ellos tenía un problema, pero que en ese momento trabajando en conjunto habían logrado convertir sus debilidades en fortalezas. Todos se despidieron con un fuerte abrazo y siguieron su vida, ahora con más fuerza para superar sus adicciones y problemas. Menos el psicópata Abraham, quien ahora está purgando una pena de 116 años en una prisión de máxima seguridad. Había una vez una chava que tuvo un problema. Ella era muy alegre y después de ese problema se volvió muy aislada y casi no sonreía. Y se empezó a relacionar con gente que no era de su tipo. Gente mala, que solo se drogaban, mataban, robaban y eran muy mentirosos. Y se juntó con ellos y empezó a robar y a hacer daño a la gente. Después de dos meses, ella empezó a drogarse y empezó a hacer cosas muy malas. No le importaba su vida. Le hacía daño a todo mundo sin que se lo merecieran. Bueno, ella era una de esas personas. En una de esas personas, ella encontró el amor que perdió. Y empezó a querer cambiar, pero ella se lastimaba mucho porque no podía. Le costaba mucho trabajo, pero por fin se decidió y dijo, yo puedo, lo voy a hacer. Y empezó su transformación. Y empezó a recuperar lo que perdió, sus familias, sus amigos, la que le querían. Dejó de hacer lo malo y le regresó la alegría. Y desde ahí dijo, a mí nunca me volverán a quitar mi sonrisa. Así que una vez más se comprobó que para el amor no hay imposibles. Todos somos uno. En un lugar de amapolas y hojas de marihuana, en donde ella era feliz. Pero un maldito día llegó Peter Pan y le embarazó. En otro lado del mundo estaban los amigos Drogamin y Fantasmin en una fiesta. Donde perdieron el control por todas las drogas que consumieron y picaron a otro fantasma con un desarmador para ir a comprar más. Muchos hogares quedaron solos. Drogamin y Fantasmin estaban en la cárcel. Chucky y Tiffany fueron separados y enviados con sus tías Maléfica y Cruella Devil. En otro lugar, una papa y una hamburguesa, que eran pareja gay, discutían por la adicción al sexo y las drogas de la hamburguesa. La papa estaba enamorada sin remedio. Ya todo estaba mal entre ellas. Luis se escapó de su casa porque sus padres no lo entendían. Soñaba con lujos, fiestas y viajes. Pero sin darse cuenta, se internaba en el mundo de las drogas. Sus errores lo llevaron a la agencia 57. Y hablando de historias trágicas, en la selva había un hombre lobo, que en la peda había matado a su mejor amigo y había decidido entregarse al ejercicio para dejar el alcohol y no lastimar a nadie más. De pronto, todos estos personajes se encontraron en Garibaldi, de Reven. En el desmadre se escuchaban historias increíbles. Raperos que llevaban niños a hoteles a meterse piedras. Que Pac-Man era adicto a las tachas y que había matado a su esposa. Cuando amaneció, todavía estaban contando sus aventuras. Unas locas y otras tediosas. Cuando alguien, no sabemos quién, les convenció de caminar unos metros y entrar a Renace. Era una casa llena de amor donde todos se podían alivianar. Porque ya estaban todos muy clavados. Unos se casaron, otros volvieron con sus familias. Pero todos cambiaron para bien. Y colorín colorado, esta historia loca ha acabado. Los ladrones del tiempo. En un lugar de Europa había un museo de relojes antiguos y piedras preciosas. Un día tres grandes amigos deciden robar un reloj valioso. Y un collar de diamantes que estaba evaluado en 10 millones de euros. Ya estaba todo planeado. Dos personas harían el robo entrando como visitante. Ya estando adentro, uno pasó al baño y se puso la máscara de un perro. Para que la cámara no lo captara. Mientras que el otro vigilaba a los guardias desde afuera. Con una gorra negra para reconocerlo por si algo fallaba. Todo fue un éxito. Salieron del museo con el botín, pero un perro policía se da cuenta y empieza a ladrar. Y el guardia avisa a la policía. Minutos después llegan en un carro rojo vestidos de civiles. Pero ellos ya se habían ido del lugar. A unas cuantas cuadras estaba otro de sus amigos vestido con un traje para que no sospecharan de él. Le entregaron el botín. Les da su parte del trato. Ellos se pierden entre la gente y se sube a su auto gris. Y se va hacia el bosque. Pero un perro policía y otros más lo siguieron por medio del olfato. Lo alcanzaron hasta que llegó al bosque. Pero antes de que llegara ya se había marchado en una bicicleta que tenía en su auto. Para que no lo siguieran se fue hacia las montañas. Un poco antes de llegar a su casa, cavó un hoyo y enterró el botín para asegurarlo. Horas después llegó con su familia a la cual estaban celebrando una fiesta. Se sentó a celebrar con ellos acompañado de bonitas mujeres. Tres horas después llega la policía. Ya que habían rastreado los objetos por medio de un GPS que tenía el reloj. El sujeto y parte de su familia se empezaron a disparar con los policías. Después de varios disparos hubo varios muertos. Los diamantes y el reloj desaparecieron. Era un reloj muy valioso de los antiguos mundos de Europa. Un reloj del tiempo. Un pingüino se transporta a un estalo y conoce a un puerquito grifo. Y comienzan a platicar y el puerquito envicia al pingüino y se pasan toda la tarde fumando marihuana. Al otro día ya no tenían y estaban tristes. Pero el puerquito se acordó de algo. El pingüino le preguntó qué pasa intrigado. Entonces el puerquito le comenta que su tátara, tátara abuelo tenía un plantillo de mota. Así que el pingüino y el puerquito se transportaron al pasado. Y buscando la mota se encuentran a un dinosaurio y le preguntan sobre el plantillo. Y el dinosaurio contesta. Sexo, sexo, sexo. Como los tres estaban locos se unieron en la busca. Caminaron un poco y el puerquito empezó a oler la mota. Y salió corriendo y los demás siguiéndolo. Y cuando menos se dieron cuenta encontraron la mota. Y brincaron y lloraron de la emoción. Porque para ellos era un gran tesoro. Y fumaron y fumaron y fumaron. Hasta que el pingüino les propuso. ¿Y si ahora vamos al futuro? El dinosaurio dijo emocionado. Mi sueño siempre ha sido ir al futuro. Después de esto los tres se agarraron de la mano y se trasladaron al futuro. Se dieron cuenta que ya no tenían mota ni ganas de fumar. El pingüino agarró a los dos para regresar de donde vinieron. Pero sin saber cómo se encontraron en una iglesia. Y ahí se les apareció Dios y los curó de su adicción. Les contaré una historia. No muy común como cualquier otra. Donde cuatro chavos. Jair alias el Chilaquil. Benjamín alias el Cora de Nayarit. Eduardo alias el Motita. Y Gabriel Tío Tocatoca alias el Iztapalamén. Después de llevar una vida desenfrenada y libertina. Se conocen en una fiesta. En la hermosísima ciudad capital. Ciudad Basura. Tras dos semanas de fiesta con el alcohol y las drogas. Conocen al actor George Clooney. Y se une a la fiesta. Y les presenta unas amigas de la farándula. Unas actrices locochonas. Y se sigue a la fiesta unas dos o tres semanas más. En eso unas moras locochonas se llevan a George Clooney. Lo llevan a otro cuarto con engaños. Y en ese cuarto entran un comando armado. Guiado por los archienemigos. El Chocolatín, Pokémon, la Marihuana, el Monais y el Piedraché. Que son los archienemigos de nuestros superhéroes. De esta fabulisísima historia. Al darse cuenta que George Clooney no estaba. Sonó el teléfono. Y entran los secuestradores en una voz distorsionada. Que decía. ¡Ja, ja, 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 ja! Si no se rinden ante nosotros. Mataremos a su amigo George Clooney. De una sobredosis. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero los secuestradores no sabían que el teléfono tenía localizador satelital de llamadas. Y nuestros superhéroes se dan cuenta de que la llamada provenía de Dubái. Y decidieron salvar a George Clooney. Y abordaron un avión privado a Dubái. Donde siguieron la fiesta. En el avión con todas las ladies. Pero los archienemigos les tenían una sorpresa. Y de un bazucazo. ¡Vum! Derriban al avión. Y como solo había cuatro paracaídas en el avión. Los agarraron nuestros superhéroes. Porque pues claro. Son los protagonistas y no pueden morir. Y saltaron del avión. Antes de que explotara. Y las ladies y el piloto murieron de sobredosis. Pero nuestros héroes cayeron en medio del océano. Donde Dios les mandó un crucero. Y los rescató. Porque recuerden. Son nuestros protagonistas y no pueden morir. Pero como son bien zánganos. Siguieron la fiesta en el crucero. Donde conocen al capitán del barco. Y lo envician. Y lo ponen bien pacheco, piedro, cristalino y chocho. Y esto provoca que el capitán alucine. Y estrelle el crucero en una isla desierta. Pero en esa isla desierta conocen a la guapísima Yasmín. La alientacorazones. Que les dice. Los llevaré a un lugar muy padre. Donde agarrarán superpoderes. Que les ayudarán a luchar contra sus archienemigos. Entonces ellos aceptan. Y los lleva a reto a la juventud. Donde conocen al maestro Gama. Que les enseña a luchar. Y les da un arma. Una espada. Que es la palabra de Dios. Y entonces con esa espada logran derrotar a sus enemigos. Y cambiaron sus hábitos y sus vidas. Cambiaron sus vestiduras. Y se convirtieron en hombres de bien. Hombres exitosos. Seguidores de Cristo. El poder de victoria. Victoria. Era una niña tímida. Que vivía en una alejada campiña. En algún lugar desconocido. Donde crecen derrumbes. Un día. Pastoreando en el bosque. Perdió a la pequeña oveja. Del abuelo llamada Luna. Llegó la tarde. Y al no encontrarla. Decidió regresar a las profundidades del bosque. Y buscarla. Un par de horas después. Cansada. Y con hambre. En un claro encontró a la oveja tragando un par de curiosos hongos. Y mientras la esperaba. Comía unos hongos también. El efecto desconocido de aquellos hongos. Causó una sensación de placer. Que crecía conforme pasaba el tiempo. Y se apropiaba de cada parte de su ser. Su mente. Comenzaba a extraviarse. Los colores brotaban. Con más intensidad. La montaña lloraba. Y las lágrimas formaban los ríos. En sus laderas. Aquellas nubes blancas. Como el algodón del campo. Cada vez estaban más cerca de sus manos. Las piernas. No obedecían. Pensaba. Otra vez las palancas. Caían los más duros soles. De la madrugada. Y pensaba en los puntos del cielo. Atragantar los espacios. Y al no entender cuál era la realidad. Intentó regresar a su hogar. Y contarle a su abuelo. Lo que había sucedido. Pero nunca llegó a su casa. Pues cada momento que pasaba. Se adentraba más en su pensamiento. Y le era imposible volver a su mundo. Así pasó mucho tiempo. Su abuelo la encontró. En aquel bosque. Pero ella. Jamás regresó de su viaje. Pasaron semanas. Meses. Años. Y ella seguía en aquella realidad suspendida. En el tiempo. Y en su mente. En aquel bosque donde los ríos eran lágrimas. Las nubes algodón. Y los colores expandían como un millón de arcoiris. Aquellos hongos le dieron el poder de suspenderse en el tiempo. Y en su mente. De regreso a la vida. Nicodemo es un chico que tuvo una infancia normal. Él era hijo de familia. Cuando sus padres se separaron. Tuvo que irse a vivir a otro lugar con su madre. Donde empezó a crecer. Y al mismo tiempo a conocer gente nueva. Como Juan Menchaca. Con él compartió una amistad. Que los llevó a un ambiente de fiesta, locura y disturbios. Conocieron al mismo tiempo las drogas. Mujeres de dudosa procedencia. Y enfermedades de transmisión sexual. Así fue como conoció a Lideya. Quien contagió a Juan Menchaca de Sida. Y cuando Juan murió. Nicodemo buscó ayuda. Se dio cuenta hasta donde había llegado. Y no quería terminar como Juan. Un buen día. Llegaron unos sujetos a su casa. Y lo amarraron de apescadito. Y lo llevaron a un grupo de enemigos. Mea por su adicción al crack. Hasta el día de hoy. Se encuentra internado. Haciendo servicio de buena voluntad. Agüero. Esperando a que su padrino se digne. A dar su media luz. Porque su deseo. Es rehacer su vida. Terminar la escuela. Trabajar. Y tener una familia. Y ayudar a las personas que han padecido lo mismo que él. Fin. En han oído. Desde la universidad. Y tener una familia. Y tener unağinina. Gracias.